MESA DEL TURF 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 TAMPAÑA DENTRO DEL AÑO TIENES QUE DE ALGUNA MANERA RATIFICAR QUE TU RATING ANTERIOR ERA CORRECTO ENTONCES TENDRÍA QUE HABER UN CAMINO MÁS O MENOS DE SU VIDA POCO A POCO YENDO DE UN CLASEO COMÚN A UN LISTADO A UN LISTADO A UN GRUPO 3 A UN GRUPO 2 NO SIEMPRE ES POSIBLE DE A UN GRUPO 1 Y DESPUÉS IR BAJANDO NO A LA NADA SINO TAMBIÉN A CARRERAS QUE TENGAN UN PUNTAJE IMPORTANTE ESTO POR EJEMPLO EN URGUAY SE HABÍA HECHO Y SE HABÍA HECHO MUY BIEN ESTA ESPECIE DE PIRÁMIDE QUE NOSOTROS LA LLAMÁBAMOS SUBIENDO Y BAJANDO LOS PUNTAJES DE UNA MANERA PREDETERMINADA ESTO ACÁ NO SE HABÍA HECHO Y NOSOTROS TENÍAMOS UN PROBLEMA IMPORTANTE SOBRE TODO PARA LAS CARRERAS DE 3 AÑOS PORQUE VAMOS A VER HASTA ESTE AÑO TENÍAMOS 8 CARRERAS DE GRUPO 1 ESTÁ BIEN 6 DE LAS CUALES ERAN CORONAS MÁS EL YOGUE CLUB Y EL PAMPLONA SI EL YOGUE CLUB Y EL PAMPLONA NO TIENEN PROBLEMAS NORMALMENTE AL PAMPLONA LLEGAN LAS MEJORES YEGUAS Y ADEMÁS LLEGAS DESPUÉS DE HABER CORRIDO EL REPUBLICA ARGENTINA QUE ES UN GRUPO 3 Y ANTES HABER CORRIDO ME PARECE QUE ES EL ERNESTO AYULO SI NO ME QUIVO O UNA SIMILAR QUE ES LISTADO ENTONCES LLEGABAS MÁS O MENOS ORDENADO Y EL CASO EL YOGUE CLUB NINGÚN PROBLEMA PORQUE SI ALGO ABUNDABAN EN LAS CARRERAS DE FONDO DE LOS CABALLOS MAYORES ERAN LAS CARRERAS DE GRUPO CARRERAS DE GRUPO 3 Y CARRERAS DE GRUPO 2 PRÁCTICAMENTE DE MANERA PERMANENTE ESAS DOS CARRERAS NO TENÍAN PROBLEMAS LAS QUE TENÍAN PROBLEMAS ERAN LAS CORONAS ESTE AÑO HEMOS PERDIDO DOS GRUPOS 1 QUE HAN BAJADO A GRUPO 2 LA POYA DE POTRANCAS POTRANCAS Y EL ORTIZ DE CABALLOS NO AL REVÉS LA POYA DE POTRILLOS Y EL AYULO PARDO OK A VER ¿CÓMO VENÍA ANTIGUAMENTE EL CAMINO PARA LLEGAR A LA PRIMERA CORONA? EL CAMINO PARA LA PRIMERA CORONA GENERALMENTE VENÍA SELECTOS CERO PUNTOS NO TIENE RATING CRIADORES IGUAL CERO PUNTOS NO TIENE RATING POYA DE POTRILLOS ENTONCES CLARO TE LLEGAN A LA POYA CABALLOS IMPORTANTES CON RATING CERO CERO QUE TE VAN A TIRAR ABAJO EL PROMEDIO DE LA CARRERA PONGO UN EJEMPLO QUE HUBIESE PASADO SI EL CABALLO ACNAR ME PARECE QUE SE LLAMEN DEL STARBUCK ACNAR QUE GANÓ EL CRIADORES LLEGABA A CORRER LA POYA IBA A LLEGAR CON PRIMERÍSIMA OPCIÓN IBA PROBABLEMENTE A DEFINIR LA CARRERA CUANTOS PUNTOS DE RATING TENÍA CERO PORQUE VENÍA A CORRER EL CLASIO CRIADORES OK ENTONCES ESTÁBA EN PELIGRO LA POYA Y ESTÁ EN PELIGRO MEJOR DICHO PERDIMOS LA POYA Y PERDIMOS EL AYULO Y ESTÁ EN PELIGRO ADEMÁS PARA MÁS ADELANTE LA POYA DE POTRANCAS Y EL ORTIZ DE CEVALLOS OK POR LA MISMA RAZÓN QUE SE HAYA HECHO UNA ESTRUCTURA CLÁSICA COMO PARA AYUDAR A QUE NO CORRA A QUE NO CORRA EN PELIGRO NO SIGNIFIA QUE LOS VAYAMOS A SALVAR PORQUE RECIÉN SE VA A EMPEZAR ESTE AÑO Y ESTO VIENE DE AÑOS ANTERIORES O SEA CUANDO ESTÁS EN PELIGRO CUANDO TIENES TRES AÑOS CONSECUTIVOS ENTRE COMILLAS JALADO VAMOS A DECIR OK CUANDO TIENES ROJO TU NOTA DE PROMEDIO TU NOTA DESAPROBADA TU NOTA PROMEDIO DESAPROBADA DE LA CARRERA OK POYA DE POTRILLOS COMO VENÍAMOS ROJO, ROJO, AZUL NOS SALVAMOS ROJO, ROJO, AZUL ROJO, ROJO LISTO CHAO FUISTE NO CIERTO OK PASABA LO MISMO CON EL AYULO Y ESTÁ POR PASAR LO MISMO COMO DIO CON POYA DE POTRANCAS Y ORTIZ ENTONCES NO NECESARIAMENTE SE VAN A SALVAR PERO TENEMOS QUE IR ARMANDO EL PROGRAMA PARA QUE DE AQUÍ EN MÁS FUNCIONEN LAS COSAS BIEN OK SÓLO QUISIERA HACER UN ACAPITÉ DENTRO DE ESE TEMA QUE BIEN LO ESTAS EXPLICANDO TANTO PUEDES RETROCEDER O MERMAR EN CUANTO A LA CARRERA DE GRUPO PUEDE BAJAR SU GRADO A 1 A 2 O 2 A 3 COMO TAMBIÉN PUEDE SUBIR COSA QUE HA SUCEDIDO ES DECIR SI SE HACEN LOS CORRECTIVOS DEL CASO Y MEJORAN DIGAMOS TODO ESTE TEMA EN UN TIEMPO EN MEDIANO PLAZO PODEMOS RECUPERAR TAMBIÉN EN SU MOMENTO LA CONDICIÓN QUE SE HA PERDIDO SE PODÍA DE HECHO ESTE AÑO POR EJEMPLO EL BENAVIDES HA SUBIDO DE GRUPO 3 A GRUPO 2 ¿POR QUÉ? ¿POR UNA PLANIFICACIÓN PARA QUE ASÍ SEA? NO EN REALIDAD DE CASUALIDAD ¿POR QUÉ? PORQUE EL BENAVIDES SIEMPRE HA SIDO LA CLASIFICACIÓN A LATINO Entonces SIEMPRE CORREN LOS CABALLOS BUENOS DE DISTANCIA LARGA SEA EN LA ARENA O EN EL PASTO QUE TENEN RENDIMENTO ACUMULADOS EFECTIVAMENTE ALTOS ENTONCES CLARO SIN QUE HAYA SIDO PLANIFICADO SE HA LOGRADO QUE EL BENAVIDES SUBA O NO SE HA LOGRADO DIGAMOS HA OCURRIDO QUE EL BENAVIDES HA SUBIDO ENTONCES PUEDEN EFECTIVAMENTE SUBIR Y BAJAR DEPENDIENDO DE LOS RATINGS PROMEDIO POR ESO ES QUE TENÍA QUE HACERSE UNA ESTRUCTURA QUE PERMITIERA QUE EL CAMINO SEA EL ADECUADO QUE LA RUTA DIGAMOS A SEGUIR POR LOS POTRIOS Y POTRANCAS SEA LA ADECUADA ENTONCES NECESITÁBAMOS ANTES DE LA POYA SI NO PODÍAMOS UN GRUPO 2 MÍNIMAMENTE UN GRUPO 3 DE DONDE PODÍAMOS SACAR PORQUE NO NOS SOBRAN LOS GRUPOS 2 NI NOS SOBRAN LOS GRUPOS 3 PERO ANALIZANDO EL CALENDARIO CLÁSICO EN LAS DISTANCIAS DE ALIENTO TANTO EN ARENA COMO EN PASTO HABÍA UN NÚMERO SUFICIENTE DE CLÁSICOS COMO PARA NO PONER EN RIESGO NUESTRAS CARRERAS SE PODÍA EVENTUALMENTE SACAR UN GRUPO 3 DE LA ARENA Y UN GRUPO 3 DEL PASTO PARA REPROGRAMARLOS COMO 3 AÑOS POR ESO SE HA PUESTO EL MARIANO IGNACIO PRADO PARA POTRILLOS Y EL BALDOMERO ESPILLA PARA POTRANCAS COMO GRUPOS 3 ANTERIORES A LA POYA ENTONCES LA IDEA ES QUE LOS POTRILLOS EN SU RUTA HACIA LA POYA APUNTEN A ESA CARRERA QUE ADEMÁS TENDRA UN PREMIO IMPORTANTE POR LO CUAL VA A SER UNA COSA LÓGICA QUE LOS POTRILLOS VAYAN A ESA O QUE LAS POTRANCAS ESOS GRUPOS 3 SE ESTÁ PONIENDO UN LISTADO PARA QUE TAMBIÉN LLEGUEN AL GRUPO 3 MÁS O MENOS DE MANERA ADECUADA Y QUE VA A PASAR A USTED DISCULPA CON LO QUE ES EL SELECTO Y COPA CRIADO ESO LO TIENE QUE DECIR DIRECTAMENTE LA Asociación DE CRIADORES EN ESTE MOMENTO ESTE AÑO SE HA PUESTO YA SE HABÍA VENDIDO POR LO TANTO YA NO PODÍAS HACER NADA TENÍAS QUE CORRERLOS SE HA ADELANTADO UN POQUITO EL SELECTO Y SE HA ADELANTADO UN POQUITO EL CRIADORES SE CORREN ANTES SE CORREN ANTES EL SELECTO SE CORRE LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO Y EL CRIADORES SE CORRE LA PRIMERA DE JULIO ¿OK? PARA QUÉ? PARA QUE LOS QUE CORRIERON EL CRIADORES PUEDAN IR AL GRUPO 3 Y DE AHÍ A LAS POLLAS INCLUSO LOS QUE NO ESTÁN EL CRIADORES QUE SON DIGAMOS LOS DE SELECTO Y LOS DEMÁS PUEDAN CORRER LA MISMA SEMANA DEL CRIADORES PUEDAN CORRER LOS LISTADOS PARA SER LISTADO GRUPO 3 POLLAS ENTONCES ES EN FUNCIÓN DE ESO QUE SE HA ARMADO LA ESTRUCTURA CLÁSICA ANUAL NO SIGNIFICA POR SUPUESTO QUE NO SE NOS HAYAN PASADO COSAS Y QUE A LO MEJOR NOS DEMOS CUENTA EN EL DESARROLLO DEL AÑO QUE PUDO HABERSE HECHO MEJOR SE IRÁ CORRIGENDO O SEA EN ESTE MOMENTO ESTÁBAMOS UN POCO SOBRE EL TIEMPO Y HABÍA QUE ARMAR LA ESTRUCTURA LO MEJOR POSIBLE EN FUNCIÓN DE ESTE ENCARGO QUE HABÍA Y LO MISMO PASAR UNA VEZ QUE SE CORRAN LAS LAS CORONAS DESPUÉS BAJABAN LOS POTRILLOS POR DECIR AL LUTZ DE ESTA SEMANA QUE ES UN CLÁSICO COMÚN SUPUESTAMENTE IBA A CORRER DESPUÉS APARENTEMENTE TUVE UN PROBLEMA PERO IBA A CORRER EL CABALLO WELLINGTON POR EJEMPLO ENTONCES BAJABAS DE TENER UN RATING ALTÍSIMO A CORRER UNA CARRERA QUE NO DAN NINGÚN RATING VAMOS A SUPONER QUE LA PERDÍA ENTONCES LO QUE GANASTE DE RATING LO VAS PERDIENDO ENTONCES TAMBIÉN SE HA REPROGRAMADO NO ME ACUERDO SI SON EL MANSUR Y EL MOSTAJO CREO QUE SON EL MANSUR Y EL MOSTAJO SI NO ME QUIVO O EL OLACHEA ALGUNO DE LOS LISTADOS QUE HABÍA SE HAN REPROGRAMADO Y SE HAN PUESTO COMO BAJADA DE LAS CORONAS Y YA NO EL LOOTS PARA PRODUCTOS SINO POTRILLOS Y POTRANCAS PARA QUE AMBOS PUEDAN BAJAR A UN LISTADO Y QUE PUEDAN BAJAR CON OPCIÓN QUE LAS POTRANCAS NO TENGAN QUE CORRER CONTRA LOS POTRILLOS EN ESA BAJADA DEL DERBI O DEL COTEJO Y CADA UNO TENGA SU PROPIO CAMINO SU PROPIA RUTA EN REALIDAD COMENTARLES TODO LO QUE SE HECHO CON EL CALENDARIO CLÁSICO REQUERIRÍA POSIBLEMENTE ESTE PROGRAMA MÁS EL TUYO MÁS 3 SEMANAS MÁS PERO MÁS O MENOS GROSO MODO ESA ES LA EXPLICACIÓN DE POR QUÉ SE ENCUENTRAN CON MUCHAS COSAS RARÍSIMAS Y ENTIENDO ENTIENDO QUE HAYA FASTIDIO EN ALGUNOS COLEGAS O EN ALGUNOS PROPIETARIOS CON ALGUNOS CAMBIOS PERO ERAN CAMBIOS QUE TENÍAN QUE HACERSE EN FUNCIÓN DE AYUDAR A LA HÍPICA PERUANA NO EN FUNCIÓN DE INTERESES PARTICULARES PERO ME PARECE COHERENTE LO QUE NOS ESTÁS DICIENDO NO HAY MUCHO GRUPO DE DÓNDE SACAR PARA COLOCARLOS PARA QUE SE FORME ESA PIRÁMIDA Y ME PARECE QUE SE PUEDE IR POR BUEN CAMINO COMO TE DIO HEMOS HECHO LO QUE EN ESTE MOMENTO PARECÍA MEJOR SI QUE EL TEMA SEA PERFECTIBLE SEGURO QUE SÍ UN CAMBIO EN EL CAMINO SE PODRA HACER UN CAMBIO PARA EL AÑO SIGUIENTE DONDE IMAGINO YO DEPENDE COMO DIGO LA SOCIÓN DE CREADORES YA NO HABRA CLÁSICOS DE CREADORES SUPONGO PARA QUE EL CAMINO PUEDA SER DIRECTAMENTE HACIA EL LISTADO GRUPO 3 Y GRUPO 1 NO SE SI HABRA SELECTOS O NO COMO DIGO NO NO NI ME CORRESPONDE A MI ANUNCIARLO NI TENGO TAMPOCO EL ANUNCIO COMO PARA HACERLO NO LO CONOZCO ES UNA DECISIÓN DEL DIRECTORIO DE CREADORES DENTRO DEL TEMA DE FECHAS POR EJEMPLO DE LA CUADRO PRE-CORONA SE HA MODIFICADO ALGO O SE MANTIENE DIGAMOS EN SU SEMANA MIRA LA FORMA DE PODER HACER LA RUTA ERA ATRAZANDO UN POQUITO LAS POLLAS PERO TAMPOCO SE PODÍA ATRAZAR DEMASIADO PORQUE SI PASÁBAMOS EL GRAN PREMIO AL AÑO SIGUIENTE SE GENERABAN VARIOS PROBLEMAS UNO YA TUVIMOS GRANDES PREMIOS EN ENERO TUVIMOS QUE REGRESAR O SEA CORRESPONDÍA REGRESAR A DICIEMBRE Y ESO TRAJO EL CONFLICTO EL AÑO QUE SE CORRIERON DOS GRANDES PREMIOS QUE EN REALIDAD UNO TUVO QUE SER GRAN PREMIO GRUPO 1 Y EL OTRO TUVO QUE HACER LAREDO LISTADO O SEA HUBUO UNA GENERACIÓN QUE NO TUVO LA CUARTA CORONA ¿NO? PORQUE NO PUEDES CORRER DOS VERSIONES DEL MISMO CLÁSICO EN EL MISMO AÑO EN EL MISMO AÑO ENTONCES ENTONCES ESO ERA UN PROBLEMA EL OTRO PROBLEMA ERA QUE EL GRAN PREMIO NACIONAL DEBE SER O DEBERÍA SER UNA FECHA DONDE TU LOGRES ATRAER GENTE DONDE SE JUEGUE DONDE HAYA INTERES ETCERA Y ESO EN ENERO ES MUY DIFÍCIL DE HACER POR EL TEMA DE LA PLAYA Y LA GENTE QUE INMEDIANTEMENTE PUED AÑO NUEVO SE VA ENTONCES NO CONVIENE EL GRAN PREMIO EN ENERO EN ENERO POR LO TANTO AL HACERLO EN DICIEMBRE TENÍAMOS UN LÍMITE DEBIDO A ESE LÍMITE Y COMO DIGO PARA PODER COMPACTAR UN POQUITO SE HA PUESTO EN LA MISMA SEMANA LA POYA DE POTRANCAS Y LA POYA DE POTRILLOS EN LA MISMA SEMANA EL ORTIGES DE CEVALLOS Y EL LAYULO BUENO LAS DEMÁS ERAN INDIVIDUALES ESTO ADEMÁS OCURRE EN OTROS PAÍSES PUEDES HACER EL MISMO DÍA O LA MISMA SEMANA UN ESPECTÁCULO ESPECTACULAR TENIENDO CARRERAS QUE TE RESULTAN ATRACTIVAS ¿NO? O sea Imagínate pues EL MISMO DÍA LA POYA DE POTRANCAS Y LA POYA DE POTRILLOS ES EVIDENTE QUE ESTO DEBERÍA ESTAR LLENO A TOPE ¿NO? ¿CUÁNTAS PERSONAS FUERON LAS QUE TOMARON LA DECISIÓN LOS QUE VIERON EL CALENDARIO CLÁSICO? NO QUE TOMARON LA DECISIÓN LAS PERSONAS O QUE CONFORMARON DIGAMOS QUE CONFORMAMOS LA COMISIÓN FUIMOS BUENO EL PRESIDENTE DE LLOYE CLUB DANILO CHÁVES EL GERENTE HÍPICO DEL FORLOLI EL PRESIDENTE DE LA ASOCIÓN DE PROPRIETARIOS CARLOS GUÍA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIÓN DE CRIADORES GERMAN HORBESO EL HANDICAPER JOCHIMESA Y QUI HABLA NO ES QUE SE TOMÓ LA DECISIÓN NOSOTROS HEMOS TENIDO EL ENCARGO DIGAMOS DE ARMAR TODO ESTO Y DESPUÉS ESO TENÍA QUE SER APROBADO POR LA COMISIÓN HÍPICA Y NO SOLAMENTE APROBADO POR LA COMISIÓN HÍPICA ACÁ LOS CAMBIOS TAMBIÉN HABÍA QUE SOLICITAR LOS CAMBIOS DE LAS CARRIAS DE GRUPO Y LISTADOS NO LOS OTROS HABÍA QUE SOLICITARLOS TAMBIÉN A LA OSAF ENTONCES HA SIDO TODO UN CAMINO EL QUE HABÍA QUE SEGUIR ¿Qué ES LO QUE OPINARON LOS OSAF? ¿TUVIERON DE ACUERDO? ¿Algúnas trabas? YO NO HE PREGUNTADO DE ESA PARTE PORQUE DIGAMOS IGUAL NO ME CORRESPONDÍA ME CORRESPONDÍA ESTAR EN LA COMISIÓN Y APOYAR EN ESO PERO ENTIENDO QUE HA SIDO BIEN RECIBIDO AH QUE BUENO ALGO SE TOCÓ RESPECTO A LA PISTA EN CIEN SU DUREZA HEMOS NOTADO POR LO MENOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS QUE ESTÁN MÁS LIVIANA ESPECIALMENTE EN LA VELOCIDAD DIGAMOS PORQUE PARA MÍ COMO LO CONVERSAMOS EN SU MOMENTO ES UN FACTOR IMPORTANTE SI TÚ TE DAS CUENTA LAS CARRERAS QUE HAN BAJADO DE GRUPO Y LAS QUE ESTÁN EN PELIGRO SON DE LA ARENA Y ESO TE MARCA LO QUE SIEMPRE HEMOS SOSOTENIDO QUE SIENDO UNA CANCHA PESADA O TALVE ES UNA DE MÁS PESADA DEL MUNDO LAS DISTANCIAS EN SEPARACIONES RESPECTO DE LOS CUATRO PRIMEROS EN MEDIO FONDO Y FONDO ES PUES MUY AMPLIA Y ESO TE TIRA BAJO LOS RATINES ESO ES UN PROBLEMA SOBRE TODO EFECTIVAMENTE EN LAS CARRERAS LARGAS EL ORTIZ, EL AYULO Y DESPUÉS EL DERBI TIENEN SEPARACIONES MUY GRANDES ENTRE CABALLO Y CABAJO Y ESO AFECTA TAMBIÉN EL PUNTAJE SOBRE EL PÚBLICO PROBABLEMENTE NO LO SABE ESO AFECTA EL PUNTAJE EN EL RATIN O SEA NO ES LO MISMO UN CABAJO QUE LLEGA A SEGUNDO A UN CUERPO QUE UN CABAJO QUE LLEGA A SEGUNDO A OCHO LOS RATINES SON TOTALMENTE DIFERENTES ENTONCES SÍ, HAY UN PROBLEMA CON ESO AHORA NO SE TOCÓ EL TEMA DE LA CANCHA OFICIALMENTE EN LA COMISIÓN EN ESTE MOMENTO LA CANCHA ESTÁ MÁS LIVIANA DESDE MI PUNTO DE VISTA PASA SIEMPRE EN NOVIEMBRE Y LO VENGO DICIENDO HACE AÑOS AÑOS DE AÑOS Y NADIE ME DA BOLA SIEMPRE EN NOVIEMBRE Y SIEMPRE EN ABRIL HAY UN PROBLEMA CON EL MANEJO DEL AGUA EN ESTE MOMENTO DEBERÍA ESTARSE EN MI CONCEPTO REGANDO MUCHO MÁS INCLUSO REGANDO A LAS OCHO Y MEDIA QUE SE CIERRA LA CANCHA PARA PASAR LA RASTRA DEBERÍA REGARSE AHÍ TAMBIÉN PORQUE LA CANCHA SE PONE MUY DURA ABAJO TENEMOS CASCAJO Y ENTONCES AL TENER CASCAJO SE VA DESPRENDIENDO CON LA SEQUEDAD SE VA DESPRENDIENDO UN POCO Y ESO VA GENERANDO IRREGULARIDADES QUE TRAEN LESIONES ESTO PUEDO DECIRLO CON LIBERTAD PORQUE YO YA LO HE DICHO EN LOS ESTAMENTOS CORRESPONDIENTES PERO BUENO NO ES DECISIÓN MÍA QUE HACER NI CON LA CANCHA NI CON... SERÍA BUENO PERDÓN ME GUSTO LA PRESENCIA DE UN EXPERTO EN PISTAS PARA QUE JUSTAMENTE AYUDE A TENER UN PROTOCOLO RESPECTO DEL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA PISTA PORQUE COMO LO HEMOS HABLADO MUCHAS VECES UN DÍA ESTÁ LEVIADO COINCIDO PLENAMENTE EN QUE ES NECESARÍSIMO COINCIDO EN QUE ES NECESARÍSIMO AHORA EN CUANTO A LO QUE SI ME PODÍA CORRESPONDER QUE ES EL COMENTARIO DE TODO LO QUE HEMOS ESTADO VIENDO LOS CLÁSICOS EN DISTANCIA LARGA CON RATINGS Y DEMÁS SE HA TRATADO PRIMERO DE LOS CLÁSICOS DE DISTANCIA LARGA NO HACERLOS COMO LOS TENÍAMOS UNA VEZ AL MES QUE ES UNA LOCURA CUANTOS CABALLOS TE AGUANTAN CORRIENDO UN CLÁSICO DE 2.000 METROS O 2.200 O 2.400 UNA VEZ AL MES HEMOS TRATADO DE SEPARARLOS UN POCO QUE SEAN CADA 5 6 7 SEMANAS ENTRE UNA CARRERA Y OTRA QUE LE DE UN POCO MÁS DE SANIDAD A LOS CABALLOS Y POR OTRO LADO A VER NO SE HA HECHO NADA AL RESPECTO PERO SI SE HA PENSADO QUE HAY ALGO QUE VA A VER QUE HACER SEA CON EL CALENDARIO CLÁSICO SEA CON LA PISTA ALGO VA A VER QUE HACER PORQUE DE CONTINUAR SIENDO LA PISTA PESADA Y LLEGANDO A LOS CABALLOS A ESAS SEPARACIONES VAMOS A PERDER TODAS LAS CARRERAS DE GRUPO EVENTEMENTE PARA MÍ ES IMPORTANTE LAS DECISIONES QUE SE HAN TOMADO RESPECTO AL CALENDARIO CLÁSICO PERO EL OTRO TEMA ES GRABITANTE POR MÁS QUE UNOS ME DIGAN NO SE LESIONAN LOS CABALLOS SE TE VAN A LESIONAR IGUAL PERO TIENES QUE PONER LAS COSAS EN UNA BALANZA QUE PREFIRES QUE NOS PERDAMOS TODOS LOS CLÁSICOS Y VAYAN DEGRADANDO O QUE HAY UN MANTENIMIENTO SI TE REFIRES O sea tú dices QUE LA GENTE DICE QUE SE LESIONA MÁS SI LA CANCHA ES MÁS LIVIANA ESO TE REFIRES A VER YO NO CREO QUE LOS CABALLOS SE LESIONAN MÁS EN CANCHA LIVIANA O EN CANCHA PESADA LOS CABALLOS SE LESIONAN EN CANCHA IRREGULAR SEA LIVIANA O SEA PESADA Donde tú tienes una cancha que debajo de la superficie tienes constantemente irregularidades y que los caballos están haciendo así y están todo el tiempo forzando los tejidos blandos por ejemplo o pisando pedazos de cascajo que te genera la posibilidad de una fisura o sea siempre la cancha irregular te va a traer problemas y esa cancha irregular no solamente se da por pasar de pesada a liviana o al revés la cancha irregular también se da muchas veces porque tenemos zonas de la cancha que están de una forma y otras zonas que están de otra por eso es que sí creo que es sumamente necesario la venida de un especialista no sólo que arregle la cancha de una vez por todas sino que la deje que deje un programa de acción durante todo el año si ocurre tal cosa tienes que hacer esto si ocurre tal otra tienes que hacer esto otro etcétera ¿no? interesante interesante y sobre todo ilustrativo para el público y para los propietarios porque bueno y finalmente para los profesionales todos tienen que adaptarse a lo que va a ser para este 2024 los cambios ¿no? seguro seguro y como digo creo que son cambios que no son definitivos creo que son cambios que están empezando y me parece que vamos a tener que ir viendo nuestra hoja de ruta conforme va pasando el tiempo una un tema que lo conversamos en la entrevista anterior y que no sé si se ha vuelto a tocar o va a tener algún tipo de de modificación en el mediano o corto o eventualmente largo plazo que era el tema de las distancias del gran premio como lo hablamos ¿te acuerdas? bueno por lo pronto ya no hay carreras de más de 2.400 metros no sé si te has fijado tanto el Santorín como el gran premio nacional se van a correr en 2.400 metros ya ese es el principal cambio en cuanto a las distancias en este momento porque además el Santorín era un atacarating total ¿no cierto? o sea tenías caballos que no necesariamente son los mejores porque los mejores a veces no quieren ir a esas distancias y en todo caso si lo fueran los 2.800 metros te cambian totalmente el resultado de la carrera y te afecta por lo tanto ratings bonos y de repente ratings malos aparecen arriba te afecta el promedio y vamos a terminar perdiendo también el Santorín en un momento determinado entonces por lo pronto se están nivelando en 2.400 metros creo que el principal la principal discusión ahora se va a centrar no hoy quizás no el próximo año dentro de 3, 4, 5 años si no hay un cambio en la cancha la siguiente discusión va a ser me imagino yo ¿qué hacemos con el Ortiz de Ceballos el Ayulo y el Derby Nacional? ¿a qué debemos apuntar con eso? para tratar de evitar lo que está pasando ¿no? Doctor ¿tienes alguna otra pregunta sobre el calendario clásico? si quería solamente incidir en un tema que lo tocamos con Hochi pero me parece válido porque finalmente bueno ha sido parte de la comisión y finalmente pues eres una persona que tiene influencia para con su opinión ayudar a que estos mejores cosas que finalmente todos queremos el punto es el siguiente el punto es que el mismo Hochi reconoció que esto o sea el origen del tema de los ratings bueno pues viene de Europa y viene de canchas de césped entonces estamos recontra no estamos castillados estamos recontra castillados porque adicionalmente a que está inspirado un tema de césped ¿a qué me refiero? lo sabes a que las diferencias tienen que ser pues cortas pequeñas entre los primeros colocados para que te dé un un tema de de promedio estándar internacionalmente hablando pero a su a eso le sumamos la dureza de nuestra pista por eso vuelvo a repetir todos los que o los que hemos perdido los que están bajo una amenaza son los de la arena entonces al mantenerse así digamos y esto no no se y creo que se ha cambiado me lo contaba Hochi en la entrevista anterior algo pero terminamos siendo los más este perjudicados porque el esquema del desde que se inspiró el tema de ratings nos termina dañando aún más el tema de la pista es gravitante para mí si bien es cierto que nos nos han dado una especie de de handicap una especie de ventajita correcto si si sobre cómo calificar nuestros caballos en el rating debido a nuestra pista por supuesto es una ventajita que que ayuda un poquito pero que no soluciona el tema del fondo pero no te soluciona por eso digo que yo creo que de aquí a 3 4 o 5 años la discusión va a estar en qué debemos hacer o con nuestra cancha o con nuestras carreras en la distancia larga una de las dos bueno es un tema muy importante es un tema no menor por supuesto y que tiene que ser atacado ya lo que se decida ahora o los cambios que se den ahora van a incidir netamente en que nos podamos salvar o podamos ya este descender lamentablemente es muy posible que así sea efectivamente bueno a eso mientras las autoridades lo tengan eso presente y tomen las decisiones que tengan que tomar bueno por lo menos haremos todos los esfuerzos para mantenerlo seguro correcto bueno hablemos pues de posada claro que ha sido un trabajo importante tuyo y sobre todo una respuesta en la distancia con una muy buena genética y que le da la posibilidad no solamente pues una realidad ya en cuanto a su campaña sino un vientre de lujo a futuro bueno Ignacio la compró por recomendación mía justamente pensando en eso pensando en el vientre la yegua tenía un tenía y tiene un excelente pedri si tenía un pedri netamente para la distancia entonces cuando le recomendé comprarla le digo por supuesto no le anuncié que iba a ganar los clásicos bueno pues la expectativa estaba ahí así no soy Freddy para decir se acabó el recreo y estos van a ganar no ya cuando la compras ella era ganadora de dos ella era ganadora de una de una recién era ganadora de una pero lo que sí le dije es esta iba va a correr los clásicos de la distancia no sé si en arena o en el pasto o en los dos pero va a correr los clásicos de la distancia y entonces por supuesto apuntábamos a que corriera decorosamente y tuviera sus figuraciones y eso le generaba una negrita para el catálogo que era importante aparte de su pedigree pero la yegua ha dado pasos más allá de los que esperábamos y se ha consolidado como una muy buena yegua del mediofondo y el fondo fue una pena no correr con ella el del río que es la carrera a la cual apuntábamos y fue por un error administrativo lamentablemente de la parte de contabilidad del aras pero bueno la corrí esta carrera en realidad para tratar de mantenerla un poco porque se nos había pasado la carrera anterior yo comenté en tu programa Omar que para mí en esta distancia Socavalla es mejor que ella en los 2000 pronosticaría al revés pero que como dije creo que la partida por fuera de una y por dentro de la otra equiparaba las chances bueno así terminó siendo se planteó la carrera de tal forma que por supuesto a ver todos los preparadores entre comillas somos egoístas y queremos ganar todas las carreras y eso no es lo que estaba ocurriendo en el planteamiento el planteamiento se dio de tal forma que podía haber perdido la carrera porque hay un momento en que tanto este Renzo como Miguel vienen prácticamente corriendo lealmente pero corriendo el uno contra el otro ¿no? y eso podía haber beneficiado a una tercera honestamente faltando 150 o 200 metros pensé que perdíamos las carreras parecía la tercera ¿no? y la verdad que en ese sentido sí Renzo la levantó del piso hasta ahora no sé cómo porque ya llega a dominar llega a dominar y el cabezón la levanta desde el piso este como en sus mejores momentos pero claro como digo en un momento determinado dije voy a perder la carrera porque cada uno viene corriendo en su propio interés y esto es algo que aprovecho para comentarlo porque han habido colegas que después de la carrera me han dicho los tienes que matar a Renzo y a Miguel porque iban a perder la carrera ¿qué pasabas si perdías? y ganaba una tercera a ver yo tengo que decir ¿qué pasaba? no pasaba nada sí hubiese quedado fastidiado porque quería ganar la carrera está claro pero yo personalmente soy de la idea de que cada digamos cada caballo o en este caso cada yegua tiene que correr su propia carrera si la rival es la otra mía y bueno tiene que correr en contra de la otra mía lo entiendo porque cada cada caballo tiene un jinete diferente y cada caballo tiene un propietario diferente y cada propietario quiere ganar su carrera y cada jinete quiere ganar su carrera y todos los propietarios tienen los mismos derechos a querer ganar la carrera entonces no me parecería justo haber planteado la carrera de tal forma que se beneficiara uno se beneficiara la otra ¿no? y si eso me significaba perder la carrera mala suerte ¿qué vamos a hacer? repito sé que en esto yo soy criticado por colegas que todos dicen no, qué tonto tienes que asegurarte de ganar la carrera asumo asumo el costo quizás eso puede pasar a uso si fuera quizás de un mismo propietario eso es otra cosa eso es otra cosa pero eso son dos propietarios distintos cuando es el mismo propietario sí es válido el juego de parejas por supuesto y ahí tienes que preocuparte de ver cómo armar tu estrategia para que gane uno o el otro claro, este caso no es obviamente pero este caso no es este caso los dos propietarios tenían el mismo derecho de querer ganar la carrera los dos jinetes tenían el mismo derecho de querer ganar la carrera y era obvio que para Socavalla la rival era Posada y para Posada la rival era Socavalla entonces como digo en ese sentido yo dejo libertad tanto a los propietarios si quieren dar algún tipo de instrucción como a los jinetes si quieren hacer algo distinto a lo que yo puedo haberles opinado en este tipo de carreras ellos saben que tienen que tienen libertad y sobre todo cuando es un lote reducido hay que tomar decisiones si, seguro seguro a ver repito ganaba Opium Craft y me iba a querer cortar las venas con una gillé oxidada pero bueno pero es parte de las reglas del juego de esto es parte de la lealtad que tengo que tener con cada uno de mis propietarios en mi concepto si estoy equivocado mala suerte muero en la mía este fin de semana Augusto corre salmafes que ha alcanzado un nivel superlativo no llegó a dos y que se ha hecho amadurado que está ganando varias carreras así en fila y guapiando en el final no buena llegó y esta semana la tocó una carrera dura porque es una serie numerosa de un lote de yeguas que están corriendo bien y que están prácticamente a la par de sí están parejas y además esta es la primera vez que la va a correr Miguel sí entonces tiene una incógnita un poquito mayor no cierto porque digamos Miguel es un jinete excepcional este yo creo que tranquilamente podría liderar la estadística en el año dos mil veinticuatro apostaría que lo va a hacer además apuesta con él perdón con él apuesta no pero mira que he apostado con una persona sí sí he apostado con una persona que Miguel Etaño es líder esa persona va a todos los demás jinetes ah vaya yo apuesto a Miguel un chifa y esa persona apuesta a todos los demás jinetes pero bueno al margen de eso como digo Miguel es un gran jinete pero evidentemente recién está empezando a conocer los caballos del herraje y eso es un pequeño handicap en contra de todas maneras la yegua está en un muy buen nivel está es una yegua sana dócil que tú la puedes correr donde quieras si quieres la corres adelante si quieres la corres atrás ha ganado de punta a punta una vez con Renzo ha ganado una vez de atropellada ha ganado el otro día corriendo segunda ella se deja manejar y y le permite mucho de inspiración al jinete así que por ese lado por ese lado va bien la cosa y bueno nada ojalá que mantenga su nivel ya en la parte final de la entrevista y agradeciéndote como siempre tu tiempo mi estimado Augusto nos quedó pendiente en la anterior oportunidad comentar triunfos de un nuevo propietario del Estulo Genios que ha ganado dos carreras especiales ¿no? la de el señor Madueño Vicente Protaro y el homenaje bueno el recuerdo de Santorín creo que para un propietario joven que lo disfruta en familia en el caso de Mario con sus hijos su esposa creo que definitivamente es un impulso para continuar y siempre con ese optimismo que tú sabes que lo ha llevado inclusive a a a visualizar y oír una carrera con sus caballos una definición hemos tenido oportunidad de escuchar un famoso locutor narrando la carrera de sus caballos lo cual me pareció muy hípico ciertamente y con mucho y con mucho optimismo de lo que venga más adelante ¿no? sí pero ese ese locutor que muchas veces se equivoca en los nombres ya en las carreras públicas se equivocó también en los nombres ah no también sí también no sabemos quién es el locutor en mención pero ya pero bueno no al margen al margen de la broma sí una gran alegría por Mario es un tipo efectivamente muy optimista que que ve eh sabe perfectamente a dónde quiere a dónde quiere llegar a dónde quiere apuntar eh que toma las cosas eh desde un eh punto de vista de la fe siempre y que efectivamente su caballo Blackford ha ganado dos carreras y curiosamente las dos han sido premios especiales ¿no cierto? el premio especial de Churruco de Vicente Portaro sí y el homenaje a Santorín y entonces decía Mario a ver Churruco fue uno de los que ayudó en la importación no me acuerdo si fue por decir de Paula María la madre de Laredo con el propio Frey sí 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 entonces me dice oye si he ganado el eh el premio especial eh portaro y he ganado el premio especial de homenaje a Santorín significa que las dos veces que he ganado ha sido eh de caballos relacionados al Pellegrini por lo tanto desde ahora vamos a ver con quién vamos a ganar el Pellegrini no bueno también él está convencido que vamos a ganar el Pellegrini bueno y en buena obra ojalá que así sea claro la verdad que sí un fuerte abrazo para para Mario porque justamente este tipo de propietarios necesitamos jóvenes entusiastas que lo disfruten en familia y que y que aporten pues dentro de nuestro espectáculo que que siempre lo queremos y que bueno tiene también sus altibajos como como toda la vida ¿no? así es eh sí ojalá haya muchos propietarios más con ese entusiasmo y con esa juventud sobre todo la necesitamos ¿cómo será de Carti? creo que de los más jóvenes del hipódromo llegamos a la parte final del programa Omar el más joven 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 alguna pregunta más con Augusto cerramos ya he hecho tantas preguntas 15 días creo que hemos hablado todos los días ¿no? no nada este siempre es un placer siempre quedan preguntas ¿no? ah bueno temas tenemos te digo nomás si el otro día que hicimos el programa con el dolor de mi corazón tuve que editar varios minutos porque nos extendimos demasiado ¿no? la verdad no éxito esta semana tienes un buen programa y ya seguro estaremos comentando de hecho lo vamos a tener antes de fin de año ¿no? no creo que si no se va a resentir y no tenerlo para navidad o año nuevo tengo que finalizar con con Augustito de todas maneras bueno gracias Augusto lo que desees gracias a ustedes muchachos no no agradecido como siempre bueno por por si no vienen este las entrevistas en navidad o en año nuevo bueno desearle pues lo mejor a la familia hípica en en esta fiesta que se que se que se avecina ¿no? que todo sea que todo sea de bendición eh para cada uno de los de los miembros de de la familia que es este club correcto nos sumamos a eso bien la pausa señores y estamos en el segundo bloque en mesa del turf segundo bloque en mesa del menos ¿no? ¿cómo estás? Renzo ¿qué tal Omar? la verdad que sí se notó un cambio cambio radical digamos el caballo ¿no? y bueno yo creo que en la esa carrera se dan dos cosas eh uno que mi caballo corrió muy bien le gusta correr así al destajo marcando él y otra que el club creo que no estuvo en su tarde ¿no? nunca estuvo en carrera nunca nunca lo vi ahí pisándome al costado si quiera o sea todo el rato complicado creo lo vi le gusta a Manjus verse con con libertad ¿no? él siempre mostró ya cuando había mostrado adelante adelantos en la larga distancia cuando fue a correr ya más de dos mil si no corrió mal pero se veía que no era su distancia y me parece que los dos mil hacia abajo le va mucho mejor eh sí la verdad que que la semana pasada impresionó el caballo como ganó eh si era más distancia creo que ganaba más lejos ¿no? pero así se dan los caballos a veces no le gusta el alargue tan rápido porque él ganó un clásico clásico este no me recuerdo de mil nueve y de ahí a los quince días nomás saltamos al al jockey club creo entonces creo que fue muy rápido eh la distancia pero ahora ya más adecuado con más calma que que tuvo una parita también por un pequeño percance y le gustó en sí correr fuerte a veces no todas se pueden correr así pero en esta carrera creo que se meritaba porque era el más ligero en el papel y bueno eso eso tuvimos un montón de a favor y y el caballo le gustó como siempre habíamos quedado en el estudio siempre sabíamos que él gustaba así pero siempre había una pareja y ya complica la cosa ¿no? como todo caballo americano alcanza la madurez ¿no? y bueno siempre se le creyó a este caballo pero lo que hizo la última vez fue la verdad que él en el estudio le teníamos plena confianza pero no levantaba no mostraba lo que era trabajando porque él trabajando es una bestia ¿no? entonces este no no en carrera no mostraba eso así que creo que la última vez si lo hemos visto en su plenitud esperemos que él siga por ese camino ahora creo que imagino que le quedará pues entrenarse para correr la clasificación ¿no? porque es la mira creo de todos ahorita. Claro ni el más optimista quizás ni Faed hubiera pensado que hubiera ganado de esa manera. Claro de esa forma. Porque estaba el mejor caballo de la cancha en esos momentos que era Gluck que había reaparecido que había hecho lo más difícil que había ganado muy bien y corrían solo tres ¿no? Entonces por ahí podría ganarle por la ingresa pero con lo justo ¿no? pero no no es la forma como ganó y el tiempo que puso ¿no? La pista anda aliviano últimamente porque todos los caballos están poniendo buenos tiempos, los caballos o sea de Janica abajo también están poniendo buen tiempo. Es una pista ojalá se mantenga así, está buena creo pero tiene que mantenerse ¿no? Claro lo importante justamente lo que conversábamos con Augusto en el bloque anterior es que sea regular la pista porque el día está más aliviano, el día está más pesado. Eso afecta mucho a todos. Afecta efectivamente ¿no? Entonces si se mantiene en eso 2.4 o 2.5 está bien pero que sea así ¿no? o sea como dice Augustito regular ¿no? o sea ojalá se pueda. Correcto, se va terminando esta temporada dos mil veintitrés estás con veinticuatro clásicos digamos de líder en este rubro y te faltan nos decías tres para llegar a los quinientos clásicos ¿no? Sí, en este año nos ha ido bien, en clásico, en premios estamos bien, hemos ganado bastante premios grandes, segundo en latino también que ayuda bastante. Lógico. Fue una linda carrera con Don Férez. Sí, justo me pasó en estos días, le pregunté a Néstor porque es el que siempre me pasa esos datos y me mandó un mensaje donde decía que estaba a tres carreras llegar a los quinientos clásicos ¿no? Creo que es bastante y espero llegarlo antes del fin de año. ¿Te acuerdas de algún jinete? No, no, bueno, habría que revisar. Ewin por ahí debe haber pasado porque es una manera bastante clásica pero estamos ahí al menos cerca de varios. Bastante. Claro, la verdad suena enorme ¿no? Bueno, Don Férez, entiendo va a correr pronto en la arena. Antes del fin de año va a correr una creo. No sé cuál carrera pero va a correr, se está preparando para eso, va a correr arena porque la idea desde que llegó allá era entrenarlo para ver si él podía adaptarse en arena. Sabemos que en Pasto es un monstruo. El caballo trabaja muy bien en arena como lo comenté siempre en la entrevista pasada también. Él trabaja muy bien en arena, es más, la vida pasó uno veintiuno, muy bien y va bien, va bien, va bien, va por buen camino creo, vamos a ver cómo lo hace ¿no? Y el otro que tiene el jet set digamos con miras, cuando bueno, fue un debut que, una reaparición, bueno, debut en nuestro medio de Enforceable, es un caballo que todavía no lo encuentra en la mano creo ¿no? Bueno, él estaba destinado para ser padrillo, le está costando digamos mostrar lo que teóricamente debía hacer. Él allá en Estados Unidos y hemos visto, yo he visto las carreras antes que corra y él corría tranquilo, de atropellada ¿no? Pero acá ha cambiado su modalidad, acá es un caballo muy precoz, muy rápido, muy digamos, muy, un poco desesperado. Y hay que, eso se está trabajando, don Juan está trabajando bastante con él, es más, el caballo trabaja hoy, lo trabajé, tuve la oportunidad de montarlo. Yo había, lo había visto otra cosa en apronte, pero hoy estuvo bien, pero no espectacular ¿no? Sí. Y trabaja con, 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 con con bajador porque se desespera y levanta mucho la cabeza. Bueno, supongo que debe ser difícil también la, o debe demorar la aclimatación, es un caballo ya casi siete años ¿no? Claro. Que ha estado, sí. Ha estado retirado ya. Ha estado, ¿cuántos tiempos va a estar retirado también? Llegar a otro país, otra cancha. Claro, volver a ponerse. Y creo que son cuatro, cinco meses que ha estado preparándose para correr ¿no? Corrió, no lo hizo mal, pero yo pensé que en esa carrera ganaba el galope, por la forma que venía trabajando, estaba poniendo unos tiempos espectaculares. Pero, mostró, mostró poco ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora. Pero Juan seguro en cualquier manera agarra ya. Ah, sí. Están buscándole, están buscándole la mano, porque todavía está un poquito desesperado ¿no? Hay que relajarlo un poco. Carritos, cuéntanos de Von Braun, ¿qué le falta? ¿Qué, qué, 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 qué sucede con ese caballo para qué? ¿Dominó en la penúltima? Sí. La semana siguiente creo del Ortiz, dije que en el derbi no me ganaban, pero bueno. La verdad que tenía todo para pasar, pero el gallo no, 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 no pasó, no pasó. No sé qué. ¿Qué, qué, qué crees que uno le decía madrina? Porque en la anterior sí, domina a Wellington y le reacciona a Wellington. Eso es lo que todos me dicen a mí, a mí me dicen, pero tu gallo es a madrina ahí, sí, le digo, pero el anterior no, el anterior pasó de largo. Claro. Que me regrese el otro, porque es un caballo corajudo que tiene, no, que le gusta más bien correr con caballo, con caballo un caballo pegado, pero en este caso no, no puede pasarlo. Si bien es cierto, Ewin se abre para. Claro, un poquito. Para tratar y mi caballo lo ve y ahí se queda. No lo pasaba más. Podían correr 200, 300 metros más y no lo pasaba. Y ahí, esta vez sí se amadrinó ahí y se quedó. Ahora creo que lo escuché ahí en el estuque iban a poner la anteojera, creo que le va a caer bien. Me imagino. Puede ser que le va a caer bien. Sí, sí. Yo creo que sí, puede ser. Le va a caer bien, creo yo. Mal no le va a caer. Así que ya, ellos están viendo ese tema. Yo ya no tengo contrato con el Solivel ni con el Santa Marina. Les agradezco mucho, por cierto, a Anfay y a Luis. No nos ha ido mal. Creo que hemos ganado bastante, bastante carreras, pero siempre uno quiere ganar más, pero bueno, a veces no se puede. Se me escaparon dos carreras de grupo de los potríos ahí, pero así son las carreras. Pero les agradezco mucho desde acá por la confianza y siempre. Estamos a disposición de todos, ¿no? Finalizó tu contrato, Don Solivel, ahora eres jinete libre hasta el momento. Sí, hasta fin de año vamos a estar libres. Vamos a correr, vamos a correr un poco, para descansar un poquito y empezar el otro año a full, ¿no? De alguna forma, se desprende que con tu adaptación y complemento con Don Férez, ¿vas a seguir ahí para atentar? Sí, hasta ahora estamos con el caballo, por eso estamos montándolo, preparándolo para la carrera que viene y vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que es un gran caballo y no tiene por qué correr mal, pero vamos a ver. Claro. Yese tiene, disculpa para paréntesis, no oírnos del tema de Don Férez, tiene un potrillo que puede ser sensación, conforme siga sano y vamos a ver cómo le va con la larga distancia super manual, ¿no? ¿Qué te pareció? Ganó muy bien, sí. Ganó por 13 cuerpos. ¿Pero qué distancia fue? No, en mil, él ha corrido en mil, ese super saver, que debutó, que venía a cien metros, cincuenta metros, y ganó en Después se le llenó. Y después se le... Y ahora repareció en mil. Repareció en mil de nuevo, ganó por tres, cuatro cuerpos. Sí, sí, yo escuché que ganó, pero no vi que carrera, si lo vi que ganó bien. La primera repareciendo ganó por tres, cuatro, y después volvió a correr y ganó por doce cuerpos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue. Sí. Tiempo hay, así que vamos a ver que él se veía, que busquen una carrera entre el medio y se van. Buen potrillo. Seguimos hablando de Don Férez. Quería... No, no, sí, sí, sí. Porque también tenemos el tiempo a enojar un poco con Augusto, ¿no? Sí. Bueno, sí, Don Férez... Augustito siempre quita el tiempo. También para hablar largo. Estuvimos hablando del calendario clásico, que bueno, hay algunos cambios justamente para ayudar el tema de los ratings, ¿no? Por el tema de las guerras de grupo. Sí, vas a... Sí, no, lo de Don Férez quería no que sería buenísimo que que corra bien en arena, ¿no? Ah, ese es nuestro deseo de todos. Tener una muy buena representación. Sí, hay que buscar, hay que buscar porque no hay muchos, ¿eh? Hay otro chileno que está invicto y que llega muy bien a ese caballo, que lo traen. En eso, Don Férez es el que podría estar, porque mira, un club pensábamos ya y Mayú viene. Sí, pero club también es una carrera creo un poco falsa. No, es superfalsa, ¿no? ahora viene Paradigma también creo tiene uno o dos pasadas así que me imagino que correrá uno antes ¿Nurinbert también está alistándose? Nurinbert también tiene dos, tres pasadas también Coco Mecho que está alistándole para esa carrera Plenty Unlite también, son buenos caballos pero con la reparación le está costando Plenty Unlite también y así vamos a ver, va a haber bastante inscritos, sí creo Sí, hay caballos que van a agarrar su nivel Estamos en casa, así que yo creo que todos van a querer que hay esa carrera Y ojalá los juveniles pues no estén en este momento del recambio Sí, un poco más porque yo creo que todavía están un poco atrás de los mayores, pero vamos a ver, falta... ¿Cuánto es ese periodo en donde ellos también terminan de consolidarse? Estos tres meses creo para la carrera, ¿no? Marzo, o sea no es mucho tampoco, vamos a ver cómo le va Carlos, y esta esta semana que viene aparece Caledonia Está tocado con machos pero en una carrera bonita Ajá Sí, bueno Chacazú lo mostró bien en sus primeras carreras pero luego ya no Sí, se mantiene pero no La carrera sale bien La semana pasada la trabajé yo yo no pude estar este martes que o lunes hizo corto El martes El martes, ¿no? El martes, ¿no? Y la semana pasada también lo hizo igual pasó muy bien, así que yo creo que esa lleva sí sale bien Así que vamos a ver Que era una de las... Sí, lo único malo que en la polla pues reventó en los seis en los... Yo me doy cuenta entrando a la recta, ¿no? Me reventó feo le han dado todo el tiempo el mundo le han tratado bien la han apretado para ver si pasa algo y la lleva hasta limpia hasta ahora ¿Y tu programa? ¿Ten para... ¿La semana fuera...? Sí, lo he visto ahora creo que tengo un buen programa Está parejito todos los tres días así que yo creo que vamos a estar en el raje de varias carreras Sí, Bellagenio corre... Bellagenio también me encanta se lleva En pasto en distancia adecuada Sí Aparente Y él ganó en pasto Y tiene línea para... Sí Claro Sí, sí, sí Así que Tengo un buen programa parejito Si estamos dos diarios está bien ¿Qué te ha faltado...? Bueno, creo que se cae... La respuesta se cae más breve ¿Qué te faltó ganar este año? El latino supongo ¿No? Que hubiera sido... Más cerca sí, el latino ¿No? Me hubiese encantado ganar el latino porque tenía todo Yo no tuve lo que tuvo el otro caballo creo que si hubiera sido al revés hubiera sido otra historia pero bueno yo creo que estuve cerca así que este año esperemos pues tener al caballo bien Claro Y el derbi que se me escapó que yo pensé que no perdía pero... Pero bueno ahí a mi caballo le faltó un poco ¿Qué pensaste cuando retiran a... a Güell? Que ya recontrafico Ya no podías perder Claro Sí, pero esa era la impresión que teníamos todos Entonces se golpean se tira y todos salimos volando y luego que el caballo se golpea feo ¿No? Y dije todos ya me estaban felicitando Uy, tranquilo les digo ¿En el partidor? Sí, claro todos los compañeros mis patas y el negro así me dice Uy, eres fijo tranquilo negro Uy, che creo que eso me salaron pero ya yo también yo también por dentro dije ¿Quién me puede ganar? En la carrera también era fijo o sea, como se venía dando la carrera Claro porque el men es el que va porque no había Claro, ya no había mucho El men va a presionarlo ¿No? A Poseidón y parecía lo ablandó un poco pero también no, no sé el caballo Poseidón la carrera que le apareció me encantó perdió le faltó un poco porque perdió y me tocó un poco igual no por distanciamiento pero era un caballo que podía correr bien colocado tenía buena boca le dije tiene linda boca no es desesperado así que él hizo lo que tenía que hacer el maestro así que me estuvo ahí me calzó bonito ¿Qué te gritaba faltando 200 eduines? Nada nada ya pasaron de la meta ya no dijimos alguna palabra y leí la mano pero bueno me alegro mucho porque porque también él se quedó en el triunfo él o yo sabemos que somos patas muy amigos desde siempre así que me encantó que gane él que me ganó y ahora ganó él aunque no pero bien que decir y que ha gustado también por Jorge Kiefer no, sí, sí justo porque hablé el día siguiente con Jorgito estaba feliz porque le dije el caballo y yo le dije que corra primero el marcial pero ya el tiempo queda muy corto entonces lo prepararon para acá y le salió todo de perilla todo salió a pedir de boca todo perfecto qué bueno mi estimado Carlos bueno así es un año otro más para ti destacado durante tu brillante trayectoria profesional y ojalá pues este 2024 que ya está por comenzar sea pues otro año también de éxito y sobre todo para el latino que nos toca organizar después de 10 años una oportunidad importante vamos a ver vamos a ver vamos a ver ojalá ojalá que sea don Férez si no por ahí otro estudio otro gallo del estudio va a ser así que nada tranquilo y este año que viene si vamos a meterle más ganas vamos a pelear todas como tiene que ser carritos tercero en las estadísticas acabas sí tercero tercero ahí bueno José también está corriendo bien Uber tiene es un chico joven liviano corre bastante José también corre bastante han corrió tres veces más que yo creo entonces está bien está bien por eso o sea tu promedio por las carreras yo creo que el promedio vengo adelante de carreras sí creo que sí creo que gano en porcentaje de efectividad y creo que en premio estoy adelante bueno en clásico también hay que estar atento doctor con esos tres nos faltan tres nada más para dar un número 500 vamos a meterle ganas yo creo que antes de fin de año tengo esa meta de que cumplir así que vamos a meterle ganas ojalá si sea carritos un año redondo sí claro bueno como siempre lo decimos no Dios te bendiga con salud que sea un cierre de año de lo mejor para ti como lo mencionas y un muy buen año 2024 lo que sea es complementar antes de terminar Renzo quiero ofrecerle a Carlos un sentido pésame por el fallecimiento de su abuelito que el último fin de semana te acompañamos en el sentimiento Carlos efectivo no quiere a sus abuelos como sus padres la verdad que fue duro para toda la familia pero ya estaba un poquito malito mi abuelito también gracias te acompañamos en el sentimiento gracias algunas cosas que deseas nada feliz nomás debe terminar el año bien creo como decían ustedes y darle todo para otro año agradecer a todos los preparadores siempre que me apoyan y ahí vamos a estar siempre en la pelea y a la gente también sí justo me voy a reunir un rato con él perfecto gracias Carlito nos despedimos nosotros lo último recordar las carreras que tenemos viernes sábado y domingo este viernes tenemos carreras nueve competencias doctora a las dos de la tarde sábado y domingo el sábado 10 carreras y el domingo 11 carreras una y 30 y se garantiza 50 mil para la cuadruple el domingo se garantiza 50 mil en la cuadruple doctor correcto pero el domingo era de 4 soles ah bueno bueno caí en las dos últimas 4 primeras venía bien pero no era muy difícil el mérito del apostador sí no 48 soles claro y la suerte también de su lado porque Colorado Gabucho todos tenían boletaje y un boleto solamente tenía Colorado Gabucho que finalmente fue el que el que termina ganando yo ayudé la semana pasada con Mayusa el único que tenía dos sí y uno Gluck sí uno y uno uno y uno uno y uno todo corriendo Gluck ahí me imagino que ahí yo ya la mayoría cerraba teóricamente pero un boleto tenía sí yo con un boleto Gluck claro y ya pues cómo no con tres caballos un boleto Gluck ya fue festejante de tiempo sí pero bueno así es la hípica así es la hípica señores muchas gracias por sintonizarnos esto ha sido todo en Mesa del Tur será hasta la próxima edición ¡Gracias!